El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner denunció el viernes que Moscú está retrocediendo en el este y el sur de Ucrania. En un video publicado en Telegram por su servicio de prensa, Yevgeny Prigojin contradijo las afirmaciones del Kremlin, que asegura que el ejército está repeliendo la contraofensiva de Kiev. Sobre el terreno ahora, el ejército ruso se está retirando de los frentes de Zaporilla y Herzog. Las fuerzas armadas de Ucrania están haciendo retroceder al ejército ruso. Nos estamos bañando en sangre. Nadie trae reservas. No hay gestión. El presidente ruso Vladimir Putin ha repetido en varias ocasiones estos últimos días que la contraofensiva ucraniana era un fracaso y que las fuerzas de Kiev habían sufrido pérdidas catastróficas. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, aseguró el jueves que el ejército ucraniano había reducido sus actividades para reagruparse tras no conseguir romper la defensa rusa. Todavía esperan poder ganar esta guerra. Pero mientras no haya gestión, mientras no haya éxitos militares, la cúpula del Ministerio de Defensa engaña cuidadosamente al presidente. Y el presidente recibe esos informes que no se corresponden en absoluto con la realidad. Hay dos agendas, una sobre el terreno y otra sobre la mesa del presidente. Prigoyen dijo que la situación también es difícil en Bahmut, la ciudad del este que los rusos afirman haber capturado, pero que las fuerzas ucranianas dicen estar cercano por los flancos. Las afirmaciones del líder de Wagner no pudieron ser verificadas con fuentes independientes.